Entre tanto, el nadador estrella Michael Phelps, hablando de niños, él asegura que la presión familiar que lo hizo ser campeón olímpico casi le cuesta la vida. Aunque él ostenta el récord de atleta con más medallas olímpicas en el mundo, Michael Phelps asegura que el precio que pagan los deportistas para la gloria y la presión de sus padres que sueñan con convertirlos en campeones es mortal. Él confesó que cuando su madre lo llevaba al centro de natación, lo odiaba, él odiaba estar ahí, le gritaba, le daba patadas, puñetazos, pero que ella nunca se detuvo. También asegura que cuando aprendió a nadar, el agua entonces lo calmaba y llegó a un punto de subida que entrenaba los 365 días del año y no hacía nada más. Él dice, no tenía vida, no tenía amigos, solo entrenaba. Su familia, él dice, lo presionaba a llegar a la cima, la cual él llegó a la cima, pero dice que esto le causó una terrible depresión, que lo llevó a pensar en suicidarse y que tuvo problemas también de alcohol y drogas. Qué situación tan difícil, especialmente para un atleta como él que ha llegado tan lejos. No, muy difícil, la verdad que sí. Y pues es que hay deportes así, hay deportes que, o sea, si el niño tiene el talento y los padres quieren que sean exitosos, olvídate, no tienen vida. Ellos salen de la escuela y entonces yo tenía un amigo en la escuela y lo recuerdo, no podía compartir con nadie porque simplemente, y justamente era de natación, siempre tenía que salir de clase y tenía que estar toda la tarde en sus prácticas. Y de verdad que eso a mí me parece excesivo, yo creo que debería haber un balance, pero es que a veces los padres se lo toman tan personal. En mi caso yo le estaba contando a Vero, o sea, yo nunca pensé entrar a este medio, o sea, yo quería ser psicóloga infantil, eso era lo que a mí me interesaba. A mi madre le gustaba la música y estudié en una escuela de música, aprendí piano, clarinete, música, teatro, y empecé a trabajar en este medio porque mi mamá fue la que me llevó hacia eso. Gracias a Dios, aunque tú a veces piensas que estoy afectada, tú me dijiste que la actuación... He sobrevivido, Mirka, he sobrevivido. Bueno, yo creo que muchas veces, como te pasó a ti, Gigi, yo lo he visto en el medio artístico, hay muchos niños famosos que sus papás cumplen sus sueños de ser famosos a través de sus hijos. Eso pasa. Y yo creo que lo más triste que le puede pasar a los papás de Feltz es que después de todo ese sacrificio, pensar que su hijo no fue feliz, porque yo creo que eso es lo que tenemos que poner de número uno los papás. Y en este país hay mucha presión muchas veces justamente con los deportes. Tienes que jugar un deporte porque eso te va a llevar a una universidad, una universidad te va a pedir y si no, no vas a poder estudiar para conseguir la beca. Muchas veces esa es la puerta abierta. Esa es una presión muy grande para ellos. Esa puede ser la puerta abierta para que ese niño pueda estudiar que tal vez no lo pudiera hacer. Yo tampoco quiero culpar totalmente a los padres porque es una disyuntiva en la cual uno se siente y dice, yo quiero que mi hijo tenga el sueño. Te dice, yo quiero ser el futbolista, yo quiero ser como Messi. Pero Messi llegó a ser Messi por el sacrificio que tuvo como niño también. Totalmente. Y Messi también está jugando de eso, pero le gustaba lo que hacía. Si tienes un niño que está gritando porque no quiere, tienes que escucharlo también. Exactamente. Yo creo que lo importante es que nosotros como padres escuchemos qué quieren los hijos. Y fíjate que esto le ha pasado a algunos atletas, pero no a todos los atletas. Estábamos hablando de Messi, el mejor para mí. Es el mejor soccer player del mundo y él nunca, por lo menos nunca lo ha dicho hasta ahora, que ha tenido depresión o que tuvo el empuje de los padres, nada de eso. Si es importante que los padres... No, pero Messi es otra historia. Messi es un salvento natural. En la natación hay mucha disciplina y eso es lo que él está tratando de explicar justamente. En el deporte como tal hay que tener disciplina. Totalmente. Y nosotros como padres... Ronaldo entrena como un bestia y deja muchas cosas de hacer con su familia y lo dice para poder ser uno de los más grandes del mundo. Eso es muy importante, yo creo. Pero también los papás no podemos obligar a nuestros hijos. No es escuchar y ver qué quieren nuestros hijos, porque nuestros hijos también pueden quedar en cama jugando jueguitos. Nosotros tenemos que como padres ayudar a nuestros hijos y enseñarles la disciplina. Es muy diferente a decirle a nuestro hijo, mira, para ser como Messi tienes que entrenar, tienes que agarrar esa pelota, tienes que dedicarle tiempo a decirle, yo quiero en esta casa una medalla de oro, yo quiero que tú seas el primero. Porque hay muchos, bueno, también artistas, muchos deportistas que han tenido esta experiencia. Y para un niño, nuevamente lo digo, escuchar qué el niño quiere y dejar a los niños decidir en un momento u otro que ellos elijan qué deporte quieren hacer. El mío juega cuatro deportes y hasta ahora lo sigue jugando. Hasta que él diga, este es el que yo quiero. Pero hay padres que no, hay padres que eligen por los niños. Es una línea muy fina. Es una línea de disciplina. Pero lo importante es que todo el que llega a tener un éxito rotundo fue porque tuvo padres que lo apoyaban y la disciplina fue clave. Y sí, perdieron muchas cosas para lograr ese éxito. Esa es la verdad. Lo que haga feliz a tu hijo, no lo que te haga feliz a ti. Vamos.